Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, programón, hecho para ustedes tenemos el lado A, el lado B, el lado C, absolutamente todas las versiones de todos los hechos que acontecen en el medio artístico, la oportunidad está al lado de Mónica Noguera y Mish Ruhal Caracá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes y bueno pues comenzamos porque después de haber anunciado su separación con Lorenzo Méndez, ayer trascendió que Chiqui Rivera desapareció de las redes sociales borrando todas sus fotos tanto sola como con Lorenzo, sin embargo el cantante pues aún conserva su perfil intacto incluidas sus fotografías junto a la hija de Jenny Rivera. Pero hoy Chiqui regresó a las redes con un borrón y cuenta nueva porque comenzó un perfil desde cero y primero publicó historias en Instagram donde se escucha lo siguiente, buenos días señor Sol de Juan Gabriel y un texto en el que le agradece a Dios por un día más y después muestra su mano izquierda desnuda sin su anillo de casada. Por último la última, la única foto que ahora adorna su perfil es una de ella mostrando su lado más sexy y redondo con la leyenda Reboot, o sea Reini, mira nomás el deleite para la Chiqui Rivera. ¡Ay la quitaron muy rápido! ¡Qué guapa! ¡Tiene tremendo! Yo te voy a decir una cosa, eso me parece a mí en lo personal una muestra de inmadurez total de ella. ¿Por qué amigo? Te voy a decir, esto es como la secundaria. Ajá. ¿Te acuerdas cuando a un novio de una chava en la secundaria terminaban? Terminaban, entonces ese fin de semana, oye, o en la prepa, ¿cómo te fue el fin de semana? Bajamos un poquito la música porfa, gracias. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Una fiesta tras otra, una comida tras otra, me reencontré con amigos, no, no, sensacional. Traigo una desvelada que entonces uno pensaba, ¿y cómo no lo mandé al carajo desde antes para que fuera tan feliz? O sea, si Chiquis en este momento está poniendo, buenos días a la vida, y miren qué feliz soy, aquí con mi mano que no trae anillo de... ¡Ay, tú no te lo quites! No me lo pude quitar, me lo salió. No, no te lo quites. Ya ves, ya ves. Anillo de casa y demás, está mostrando inmadurez, ¿sí o no? Esto es como en la secundaria, Chiquis. Pues yo creo que también es esa cosa de ya, ya, el cambio y hacer algo y no sé por lo que está pasando en su mente, su corazón, sus emociones, porque como vimos ahí, Lorenzo... Bueno, ya vi lo que está pasando. No, pues sí, pero Lorenzo, como les mencionamos, sigue todavía con el perfil, con fotos de ella y, bueno, poniendo... Lorenzo está como que más afectado, ¿no? Está más afectado. A mí me da la impresión de que aquí la... digamos que la digna es Chiquis Rivera, se ve que está molesta con Lorenzo todavía por este tipo de... Borrar todas tus fotos, hacer una cuenta nueva, o sea, imagínate nada más perder todos los seguidores que ya habías construido a lo largo de todo el tiempo que traías tu primera cuenta y poner estas fotos, yo creo que es querer darle un poquito de celos a... Entiendo que Lorenzo tiene todo en el perfil con Chiquis. Pues normal, o sea, además ha sido tan mediática esta relación entre Lorenzo y Chiquis. Hay que recordar que la cosa no empezó tan suavecita entre ellos. Chiquis, acuérdense que era novia de un señor que se llama Ángel del Villar, que es un señor que tiene una disquera y dicen que es el que maneja la industria discográfica por lo menos en una parte de los Estados Unidos para el regional mexicano. Entonces, le preguntaba a la gente, le preguntaba, ¿no tienes miedo de este cuate Lorenzo? Decía que no. Después de eso se casaron y era... La crónica de una boda de un truene anunciado. Chiquis trae muchas cosas atrás de ella. O sea, acuérdense que infancia es destino y la infancia de Chiquis fue muy complicada. No, complicadísima, complicadísima, por supuesto, pero bueno, mira... Pero yo sí creo, Chiquis, que es un tanto inmaduras como en la SECU, en el Junior School, cuando pones eso, ¿eh? Oye, Ángel del Villar no fue el que se agarró un día con Jenny Rivera, que Jenny estaba en la camioneta gritándole. Correcto. Ay, no, sí fue muy tormentosa. Yo estaba ahí ese día. Ah, tú estabas ahí. Yo estaba ahí ese día. A ver, platicamos, Julián Reviso, si ya pásanos bien el chisme. A ver. No sé por qué, pero yo no lo conocíamos. Y Chiquis Rivera andaba con él y habían terminado, habían tronado. Ajá. Entonces, Chiquis Rivera, Jenny Rivera lo va viendo en los premios de la radio, que fue en el teatro que estaba ahí en los estudios universales. En el Estudios Universales. Ah, sí. Ajá, ok. En el Gibson, en el... No va a conocer cómo es el teatro ese, que queda ahí. Y entonces, este, lo va viendo, se para la camioneta, Jenny baja el vidrio y le empieza a insultar eso. Hey, you mother fuck, ya sabrás, ¿no? Y el otro a responderle también. Le dijo gorda, le dijo cosas bien feas. El otro a responderle cosas espantosas. Sí, me acuerdo. Y después de eso, Chiquis regresó a vivir con él. ¿Y tú dónde estabas? Como a 5 o 6 metros. Ah, fuiste a Calivento. Sí, yo estaba invitado, yo estaba invitado. Yo, pero, ¿por qué se pelearon exactamente? No lo recuerdo. También me acuerdo que estaba Gilberto Barrera, que era director de TV y novelas, ahí estaba mi compadre, y ahí lo vimos. Ahí vimos ese pleito. Pero después de eso, Chiquis empezó con Lorenzo, pero se veía que no iban a durar, desafortunadamente. No, pues Jenny obviamente defendiendo a su hija, cualquiera que haya sido la bronca, defendiendo completamente a Chiquis de alguna situación. Dice por ahí un viejo y conocido refrán que con los tuyos, con la razón o sin ella. Uy, sí. Ayer de primera mano les informamos que en el programa ¿Quién es la máscara? de la empresa Televisa, había tres personas contagiadas de COVID. Omar Chaparro, Consuelo Duval y Yuri. Sin embargo, la cantante veracruzana salió a sus redes sociales a hacer una declaración, y aquí lo tenemos de primera mano. A ver, ya saben que a mí no me encanta el chisme, pero soy jarocha. Yo estoy aquí en mi cocina, ¿verdad? Haciendo sopita, frijolitos, arrocito, todo para que coma la familia. Y don Gustavo Adolfo dice que todos tenemos coronavirus. Todos, que Juanpa Zurita tiene, no sé qué, y que yo, y que... Gustavo, así de chiquitito, así de mala onda. Primero dile a tu gente que cariúen bien los chismes y después ya dicen que tenemos coronavirus. Voy a estar muy mona yo con coronavirus haciendo comida. Ja, ja, ja. Ya, de vera, no sean chismosos. Gracias, Yuri, por el mensaje tan lindo que me mandas, pero no me... La gente que me conoce sabe que no me monto en mi macho y me... e insisto en que... Ah, no, si lo... Si lo dije ayer es porque tengo la certeza de que Yuri tiene coronavirus. Ella, Omar Chaparro, Consuelo Duval y Juanpa Zurita tienen coronavirus. Consuelo ya lo dijo. Consuelo ya lo dijo, ya públicamente. Sí, tiene coronavirus. Ella también lo tiene. Consuelo lo publicó. Y lo que pasa es que en esa televisión, en esa empresa de televisión, quieren tapar el solcito así con un dedo. No, hay mucha gente que tiene coronavirus. Mucha... desafortunadamente es una... es una pena. También actores de otros programas que me lo han confesado. Sí tengo coronavirus, pero la empresa no quiere que lo digamos. No lo hemos dicho. Yuri desafortunadamente sí tiene coronavirus. Y este... Y no quiero terquear, Yuri, pero ojalá te compongas rápido y ojalá regreses porque el programa de La Máscara es un proyectazo. Sí, sí, sí. Y tú eres una gran cantante y se te quiere mucho, pero tienes coronavirus. Bueno, y como Consuelo Duval confirmó, ya lo hacía a Mitch, su contagio, ella escribió en Instagram lo siguiente. Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID y cuando leí positivo mi mundo se desbarató. Nunca me había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico. Estaba como paralizada. Dejaba la cama empapada de sudor rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo, dice Consuelo Duval. Continúa, Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo. No tuve nada más que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por gratitud, alegría y unas ganas de vivir en cabrón. Prosigue, estoy a siete días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desmadre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis chin que son lo más importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte. Consuelo, qué bueno que traes esa actitud, te mandamos un beso y en verdad eres una mujer fregona. Aquí siempre lo hemos reconocido, tu talento y la fuerza que tienes ante la vida. Un abrazo a mi querida Consuelo cuando le están haciendo la prueba y no se dejen impresionar. Ay, que es dolorosísimo. Ya me la hice y no es dolorosísimo. O sea, sí, es molesto. Es molesto, es incómodo. Pero no, 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 no es doloroso. O sea, porque meten un palito con un algodoncito, que un tip se llama, ¿no? Te da cosa, el hisopo. Hasta acá, hasta el lagrimal y luego la garganta. Pero no. Va a ser imposible que en shows tan grandes, con tanta gente, aunque tengas todos los protocolos, las medidas sanitarias, que no haya esta, ¿sabes? Todos estos contagios con más dos, tres, cuatro, cinco personas. Va a ser imposible. Sí, va a estar muy cañón. Ah, no, no se puede. Y imagínate, pasa ligera la maldita primavera. O sea, todo el mundo cantando. Obviamente, al cantar, despide saliva y le cae el de al lado. Las gotículas brincan y obviamente, pues, incrementa el riesgo de contraer el COVID. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que van a estar implementando los productores musicales. Oye, de primera mano, y dándole seguimiento puntual a las declaraciones del joven Raúl Díaz que estuvo aquí, que es primo de Eduardo Capetillo, hijo, y de su prometida Diana Sedeño, en las que acusaron al cantante rapero Zahir P de haberlos golpeado sus hasta el lugar de los hechos. Una famosa cantina aquí en la Ciudad de México, al sur, para conocer la versión. Es cierto que no los apoyaron en absoluto. Entrevistamos al director operativo de este lugar, el Ricardo Cinta. Desgraciadamente, cuando estábamos cerrando el sábado pasado, el sábado 12 de septiembre, las instalaciones, hubo una tripulca entre dos mesas, en donde, pues, la persona de una mesa, este, pues, tiene este pleito, ¿no?, con la otra mesa. Y bueno, pues, finalmente eso fue lo que pasó. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestros protocolos. Afortunadamente, se logró controlar la situación en 40 segundos, en menos de un minuto. Se activaron los protocolos que tenemos para estas situaciones. Este se llamó a la Fuerza Pública, estuvimos en coordinación con la plaza, se mandó a llamar una ambulancia para que le pudiera dar los auxilios a Raúl, la persona afectada. Y, este, y bueno, pues, nosotros estuvimos acompañándolos desde ese momento, ofreciéndoles, pues, acudir con ellos al Ministerio Público a levantar las actas correspondientes, como, pues, evidentemente, hemos estado al tanto de la salud de Raúl y, como te decía, pues, tratando de brindar las atenciones médicas desde ese momento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Porque tengo entendido que los hechos que ustedes pueden ver en el circuito cerrado del lugar son distintos a lo que ellos relataron. ¿Qué pasó? No lo sé, ¿no? Es un tema que habría que preguntarle a ellos. Nosotros lo que hicimos fue actuar en consecuencia. Y, bueno, yo desde el día siguiente, ¿no? He estado, pues, creo que proactivamente atendiendo. Tenemos evidencia también de estos acercamientos, del agradecimiento de la parte de la pareja de la persona afectada que fue con quien tuvimos el primer contacto, ¿no? Y entonces, pues, otra vez por eso nos sorprende un poco la parte que narran ellos en un inicio de la versión de los hechos. Ya tuvimos oportunidad dentro de este contacto que hemos tenido de que ellos vean los videos y eso y, pues, ellos mismos creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Raúl ya se dio cuenta de que, pues, no fueron exactamente como él vivió las cosas, ¿no? Este... Y, bueno, pues, inclusive nos ha ofrecido, este, pues, retractarse o hacer una declaración pública, este, pues, narrado las cosas como fueron en realidad y como son testigos los videos de los hechos, ¿no? Hay más de esta entrevista del señor Cinta el día de mañana. Exactamente. Bueno, confirmando lo dicho por el establecimiento, el agredido Raúl Díaz lanzó un comunicado que dice lo siguiente, primero que nada quiero agradecer el apoyo de los medios de comunicación que han dado para la difusión de la noticia respecto de la agresión de la que fuimos víctimas mi prometida Diana Sedeño y yo, por lo mismo me es importante aclarar ciertas cuestiones, en especial las que involucran a terceros y su participación, reacción ante los hechos que acontecieron. Prosigue así, como es de su conocimiento, mi novia hizo ciertos comentarios que involucran a una cantina, es necesario aclarar que después de ver los videos de seguridad y de platicar con la gente del lugar así como de la plaza les pido que nos disculpen por la reacción que tuvimos, estábamos muy alterados y no teníamos claridad en todo lo acontecido. Continúa este joven hablando, bueno, escribiendo, en un momento consideramos que el tiempo de reacción para defender a los asistentes a la plaza no fue el que nos hubiera gustado, pero cuando estás alterado y en circunstancia adversa crees que todo debe ser inmediato, la verdad es que tanto la plaza como la cantina actuaron con prontitud y ayudaron a controlar la situación en menos de un minuto. Y quiero finalmente recalcar que hemos recibido todo el apoyo de la cantina e incluso han manifestado su intención de colaborar con las autoridades para el éxito de la investigación en torno a las agresiones repentinas injustificadas de las que fuimos víctimas tanto mi prometida como yo. Posteriormente la cantina se ofrecía cubrir los gastos necesarios para mi recuperación en resumen han demostrado desde un inicio su voluntad de ayudar y seguir cooperando quiero ofrecer una disculpa pública por parte mía y de mi prometida la cantina y a la plaza por los comentarios desafortunados imprecisiones y mala información que antes dimos Raúl Díaz Córdoba dueñas Hay que mencionar también que nuestra compañera Roxana quien fue a hacer este reportaje vio los videos de las cámaras obviamente de seguridad y algunos de los datos que nos dieron es que la pelea fue uno contra uno ya ves que se había dicho que habían sido nueve supuestamente que nadie sacó ninguna pistola esto está en los videos lo que ella describe nadie sacó pistola la seguridad del lugar lo separó inmediatamente y bueno con todo y escoltas sacaron a todos del lugar en realidad fue algo que se realizó viendo lo que había pasado exactamente con las cámaras y es lo que se regresaría cuando estás haciendo un desmán en algún restaurante que pasa te sacan del lugar eso cualquier lugar lo hace entonces es lo que hacen de manera acertada ok este yo ya estuve en contacto con la contraparte con Zaid va a denunciar va a denunciar no sé cuál es el motivo por el cual vaya a denunciar y va a estar próximamente aquí para que tengamos la otra contraparte en un derecho básico del periodismo que es el derecho a la réptica por supuesto que tendremos la otra parte aquí que es el cantante ese señor Zaid así es esta va a estar buena la información oigan y cambiando de tema para la producción donde trabajan Rodrigo Murray o Rodrigo Murray y José Eduardo Herbez el estrés por la pandemia y los contagios quedaron en segundo plano cuando ambos actores casi se agarran a golpes o al menos eso es lo que hicieron creer vamos a ver Rodrigo Murray comparte que han concluido las grabaciones de la tercera temporada de Renta Congelada con Saldo Blanco gracias a las extremas precauciones que se tomaron ante la pandemia durante la filmación de este programa después de seis capítulos regresamos a hacer los otros seis con muchísimo cuidado y con muchísimas precauciones justamente para evitar que haya ningún tipo de contagio y lo logramos digo empezamos nosotros haciéndonos las pruebas todos salimos negativos afortunadamente y así terminamos si no se hubieran enterado no sucedió y de hecho pues sí terminamos con miedo no voy a decirte que no con susto pero también con mucha precaución el actor confesó como fue que se planeó durante la filmación de este proyecto la broma que se convirtió en viral en la que junto a José Eduardo Derbez fingió una pelea que asustó a todo el equipo de producción fue muy impactante creo que fue el momento en donde realmente tanto él como yo actuamos de verdad y funcionó muy bien al grado que todo el foro se quedó así como diciendo bueno pues esto no había pasado nunca que raro yo no me enojo y de pronto verme así de furioso pues sí todo el mundo se sacó de onda y fue una broma claramente y sí funcionó nadie sabía más que ustedes dos nadie más él y yo fue idea de él y yo me presté claramente le dije sí puso varias cámaras alrededor del foro y órale y empezamos todo el mundo espantado y había quienes estaban pensando saltar porque nos íbamos a ir a los golpes y afortunadamente lo paramos en el momento exacto y son también momentos de desahogo ¿no? de decir ay qué rico reírse de esto y se vale ¿no? es simplemente una broma ah bueno menos mal porque ellos estaban bien asustados y gritonaron bien fey por el video ay no nos quedó tan no se las creíste yo casualmente estaba aquí y volteé a ver la cara de ustedes dos de incrédulos ¿cuál estabas bien asustado? ay asustado yo sí yo sí creí pues es que son muy buenos actores sobre todo el señor Murray es un muy buen actor claro actorazo o sea si te perturbaste me perturbaste que gritó que me está callando ay güey espérate hasta la señora de la diadema se fue ay no que mío o sea este no hoy por cierto hoy salieron en TV Notas ¿qué? ¿se acuerdan las imágenes? ¿se acuerdan que hablamos con Julio? yo les informé aquí que Julio Alegria el comandante Julio Alegria se había tranqueado al costeño sí 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 y que el costeño no le pasó nada y que el costeño dijo que no que él había esquivado todos los golpes sí y había tenido todas las patadas pues ahí en TV Notas ya sacaron las fotografías y al rato van a sacar el video donde está hasta en el piso el costeño ay caray le fue durísimo ¿verdad? o sea porque te la pintó bien suavecito el costeño la lastraba de su vida te la pintó bien suavecito que no había sido tan así que no lo habían tocado ajá que esquivó todo pues bueno miren ahí está que esquivó o sea así dijo ajá en búsqueda implacable pero bueno mientras José Eduardo le sacó un susto a todos sus compañeros y más a Michirú Balcaba qué bueno que ya estás bien sí pero qué bueno que Michirú ya está bien su papá Eugenio Derbez fíjense decidió quitar el estrés que provoca la cuarentena entrevistando nada más y nada menos que al líder espiritual Alalai Lama quien platicó con el mexicano desde su residencia en la India para compartir un mensaje de felicidad de humor de mucho humor y convención a ver voy a platicar con una personalidad como el Dalai Lama debe ser algo verdaderamente maravilloso pero si a mí algo no me gustó fue la traducción de esta señorita española por lo menos para aquí para México a lo mejor para el mercado de España quedó perfecto para el mercado de México creo que no la una de las partes muy bonitas donde Eugenio le pregunta que si alguna vez se ha enamorado en su vida y dice bueno enamorado me gusta cuando yo veo a una mujer linda por supuesto que me gustan pero en ese momento me acuerdo que soy monje y bueno me lo tengo que quitar como de la cabeza pero es un hombre que les digo es uno de los sabios más grandiosos que tenemos por supuesto que voy a hacer monje así es bueno muy bien por Eugenio Derbez y por esta plática y nosotros retomamos la entrevista que nuestra compañera Distuñón le realizó al ex de Paulina Rubio Nicolás Vallejo Nájera a Colate y ahí le preguntó por una foto con la ex de Alejandro Sanz con Raquel Pereira la cual causó pues como mucha especulación habrá romance en puerta nos vemos los ex flechados por Cupido gran revuelo causó esta fotografía del ex de Pau con la ex de Sanz en de primera mano el propio Nicolás Vallejo responde ¿Andan? Ay no 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 Raquel Raquel conozco a Raquel desde hace muchísimos años y bueno es amiga no es tampoco mi mejor amiga hay fotos como muy cercanas de ustedes no no hay fotos muy cercanas hay una foto que hicimos el otro día que fuimos a fuimos a comer a su casa porque se iban fui con mi hijo y sus hijos que son amigos pasamos el día con ellos y bueno pues hice esa foto había mucha más gente y bueno la colgó yo cuando lo vi dije uy ya verás pero bueno tampoco me importa no es una cosa que me que me preocupe ni me quita el sueño pero creo que ha tenido un poco más a veces todavía me sigue llamando la atención impresionando lo que puede hacer lo que puede llegar a hacer una sola foto Raquel Pereira quien por cierto sostuvo una millonaria demanda antes de su divorcio con el cantante Alejandro Sanz fue quien subió la foto y según Colate ni ella ni él anticiparon los rumores que desatarían ajá ella me escribió unos días después y me decía madre mía la que he liado digo no tengo ni idea de estas cosas y yo digo bueno ya yo lo sabía pero pues bueno así fue pero no le doy ninguna importancia tampoco no ha pasado por tu cabeza no podemos hablar de la de no en su cuartada digo en su defensa Colate sostiene que desde su divorcio ningún romance ha merecido una presentación con el pequeño Nico ¿A qué le has dicho que no? por ese sí tan importante que es tu niño no has rehecho tu vida como se dice ¿no? no has vuelto a tener una vida en pareja formal por ejemplo eh no la verdad que no tampoco era mi no sé si mi deseo bueno a veces sí a veces lo he pensado eh no es fácil ¿no? para para encontrar para compartirla con alguien cuando el 50% estoy con mi hijo cuando estoy con él o sea no le he presentado a nadie de lo poco que ha habido ay pero hacen linda pareja Colate y Raquel dos ex una foto y muchos rumores a ver tú no subes una fotografía así si no quieres causar un relajo y fíjate Raquel Raquel Pereira y Alejandro San justamente bueno estuvieron yo creo que más de un año con todo este divorcio durísimo muy fuerte también por la manutención de los dos nenes que tienen sí claro en común finalmente llegaron a un acuerdo y es cuando surge esta fotografía faltaría que Paulina y y Alejandro San empezaran algo juntos para que hay que dar a todo estaría muy bien que se les hiciera una canción a esa señora Pereira y a la señora Colate está no sé un compostor tiene que venir está bien el encaje pero no tan ancho no frieguen o sea está bien que abusen pero no de esa manera o sea porque estuvieron con ellos o porque tuvieron un hijo con ellos o dos hijos ya quieren que los mantengan de por vida bueno acá no sé exactamente los términos en los que llegaron con Alejandro pero sí por los dos niños claro al mes va a ser una buena lana pero para los niños tienen que tener un nivel de vida pero ya que la señora no quiera hacer nada es que sí criticaron mucho a Raquel que estaba pidiendo cosas muy excéntricas pero bueno como dice Mona yo creo que las autoridades fueron o más bien la justicia fue como poniéndole bueno esto sí esto no y ya han de haber llegado a una regla porque ya se calvó el agua es un juez un juez exactamente sí lo que pasa es que también por ejemplo en Estados Unidos los niños tienen que tener el mismo nivel de vida en las dos casas pero ¿dónde viven los hijos de Sanz en Miami? no perdón los de Sanz viven en España pero por ejemplo en el caso de Colate y Paulina pues sí si el niño está tiene que tener su mismo nivel y por eso Paulina es a la que le corresponde dar este chaval de esta manutención para el nene entonces Paulina le tiene que dar una lana para cuando vaya a ver a su papá tenga una casa con la de ella ¿qué fregón? las cosas de la vida ¿están ustedes de acuerdo? pasen por nuestras redes sociales ah no no tenemos pregunta pero bueno les dejo mi red social GA Infantes que opinar ahí y póngannos ahí los comentarios también por supuesto en de primera mano a través de todas las redes sociales más adelante Jesús Ochoa nuevamente critica al periodismo de espectáculos bueno señor además Calimba tiene muchas sorpresas para su próximo concierto en solitario y totalmente en vivo aquí Dulce ¡Bravo! bueno que el actor Jesús Ochoa esté emocionado porque próximamente va a regresar al escenario teatral su humor cambió un poquito cuando fue cuestionado por los problemas en torno a la anda y la casa del actor pues ya saben el teatro insurgentes reabrirá sus puertas con la puesta en escena El Marido Perfecto la cual estrenará el próximo 9 de octubre bajo los requerimientos de la nueva normalidad hay que volver hay que volver con tranquilidad no hay que bajar la guardia sin duda y eso es justamente lo que vamos a hacer como se está haciendo en todos los teatros de México y como lo estamos haciendo también en las salas de cine hay que volver hay que tener precaución por supuesto y tarde o temprano las cosas van a volver a estar como estaban antes con la sana distancia e incorporándola incorporándola verdaderamente a la trama física de la obra para nosotros es muy grato regresar con una comedia de este tipo a mí de principio me decían no pues ¿cómo le voy a decir a Lisa que venga a ayudarnos a hacer esta comedia? pero nos superó a todos nos superó porque es una comedia muy sana demasiado sana demasiado blanca pero muy efectiva Jesús Ochoa prefirió no tocar otros temas que no fueran la puesta en escena como la situación actual de la AMB y los problemas con la casa del actor hablemos de la obra no se engachos ambos 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 sí tú y yo ¿sabe lo que le ha pasado a nuestro país? lo mismo le ha pasado a la AMB y así se refirió nuevamente a la prensa de espectáculos ¿sabes qué? si acepto que hace falta investigación de la prensa de espectáculos mucho más mucho más trabajo de investigación y no me hago patraciones finalmente ante la insistencia de los medios de comunicación por conocer detalles del conflicto con la casa del actor se retiró molesto no lo vi tan molesto yo tampoco yo vi a Ochoa bien o sea cortantón cuando son cosas de la casa del actor pero es que le quiere dar su espacio a cada cosa estaba hablando de la obra para no desviar reflectores a la casa del actor que no es un tema muy grato así es así es y ya sabe y también tiene razón yo estoy de acuerdo con él creo que falta investigación en el periodismo de espectáculos ahí sí coincido contigo Jesús él ha sido ¿no? como que ¿cuál fue esta entrevista que dio con Ciro? como que nos caemos muy mal no pero con Ciro explicó algo que no nos había dicho anteriormente acerca de todos estos asuntos con Ciro Gómez Leva en el programa de radio pero pues sí efectivamente creo que tenemos que estar mucho más involucrados en lo que en qué es lo que yo creo yo creo que sí tenemos que involucrarnos más pero hay una cerrazón de él y de toda la anda hacia los medios de comunicación entonces pues también así yo un día vamos a decirle pues ve con Ciro Gómez Leva y ve con Ricardo Roche y ve con todos a que le hagan publicidad tus obras de teatro así o de responderles pero no somos así bueno mi querido ¿recuerdan aquel desafortunado video donde Sergio Goyri e Isaúl Espinosa hicieron comentarios fuertes muy duros sobre la actuación de Yaliz Aparicio en Roma si como no bueno pues Isaura reveló si se arrepiente o no de sus palabras de este momento fue en febrero del año pasado cuando se hizo viral un video donde se muestra Sergio Goyri criticando y ofendiendo a Yaliz Aparicio en dicha reunión también se encontraba la actriz Isaura Espinosa ella comentó no estar a favor de que Yalitza y Marina de Tavira fueran nominadas en los premios Oscar ante esta situación ambos actores recibieron fuertes críticas fueron blanco de insultos algo que marcó un precedente yo lo único que pienso es que las redes sociales son terribles que como no dan la cara dicen barbaridad y media la gente es corriente eso es y bueno pues simplemente digo que cada quien tiene su punto de vista yo no tengo por qué pensar como tú ni como el señor ni como nadie y sigo pensando lo mismo o sea yo no no tengo por qué cambiar de un momento a otro o sea mi opinión es esa y así sigue defiende la libertad de expresión sin caer en las faltas de respeto tal y como le sucedió a ella no ofendiendo ni faltándole al respeto a nadie como lo hicieron conmigo en muchos comentarios inclusive hasta hasta periodistas y conductores de televisión que dijeron cosas pues muy desagradables de mi carrera y de mí que por supuesto no las tomo en cuenta porque no me importan ni me interesan pero sí como que me da un poco de tristeza ver pues lo bajo que puede llegar el digamos el periodista para poder tener una nota amarillista o para tener una nota y bueno pues si supieran realmente lo que llegan a afectar ojalá que nunca les pase a ellos mientras tanto su relación con Goyri está de lo mejor lo acepta con sus virtudes y defectos si es mi compadre pues como no o sea yo lo quiero lo conozco desde somos amigos desde que él de haber tenido 18 años de haber tenido pues más porque soy mayor que él pero pero nos queremos y nos llevamos super bien y es alguien que yo quiero mucho y sé como es y lo acepto como es y yo pienso que a las personas o sea se les quiere tal cual digo con sus reservas y se acabó yo no puedo meter en la vida de nadie ni cambiarla ni tengo derecho porque se debería de prohibir es la falta la falta de respeto hacia el prójimo en cualquier situación profesión ambiente o lo que quieras que eso es lo que realmente ahorita en el momento que vivimos abunda mira estoy de acuerdo con ella en que tú puedes tener tu opinión y todos pensamos diferentes y la puedes exponer solamente que en el momento en que esto se hace público pues ahí es donde uno tiene que aguantar más ahora sí a las críticas y a las opiniones de los demás también porque por desgracia la situación se dio a conocer sin querer queriendo como dice Chespirito pero al final del día se dio a conocer y fueron cosas muy fuertes ahora Isaura está permanentemente enojada oye Gus da una entrevista enojada contesta enojada todos a la defensiva yo creo que eso no abona mucho en tu no en tu imagen en tu imagen pública creo que después de lo que de este incidente ella sí nos contesta si recuerdan que quiso pues quiso dar ahí su punto de vista pero sí lamentablemente fueron desafortunados los comentarios yo creo que clasistas racistas y desafortunados y fíjate y mira como es la vida al final de cuentas las causas sociales que ha apoyado Yalitza son esta inclusión étnica es esta visibilidad de los pueblos indígenas es la diversidad sexual es una mujer que sabe tiene un objetivo bien bien claro y nos representa increíble en el mundo y está la nueva campaña de la marca Christian Dior porque los pueblos indígenas en este país están muy olvidados un beso para toda la comunidad indígena que para nosotros es un orgullo realmente siempre mostrar todo el arte y todo lo que hacen para México y obviamente en otras partes del mundo oigan siguiendo con Sergio Goyerí recuerdan que Pati Muñoz lo señaló de presuntamente haberla acosado sexualmente pues ahora le preguntamos a Pati si el actor alguna vez le reclamó por esas declaraciones a ver qué dice Pati en algún momento Sergio Goyerí te habló para reclamarte por estas declaraciones que en su momento dice no tiene nada que reclamar fue una denuncia con causa contra la violencia contra la mujer fue una denuncia con causa no fue ganas de yo ni del señor me acordaba pero me preguntaron me preguntaron específicamente qué opinaba del abuso y la violencia contra las mujeres y fue un tema que sí sí me puede muchísimo y no me gusta que esté sucediendo tantos feminicidios y todo empieza hasta por una cachetada o algo simple un empujón entonces lo hice por esa razón yo no necesito del señor para hacerme publicidad yo ya tenía mi nombrecito desde antes y también tengo lo mío mi carrerita entonces al señor no lo necesito para hacerme publicidad el señor es muy violento y merece ser denunciado así como todos los hombres violentos y mala onda con las mujeres merecen ser denunciados ay Pati es la opinión de Pati Muñoz ay si no no podemos ni opinar ni meternos de nada porque por nosotros Goidi no ha sido violento pero con ella sí pero también es que bueno mira yo no estoy diciendo que no pasó no Pati yo respeto obviamente lo que tú dices no más que ya o sea por ejemplo ya la vemos ahorita como enojada también de Ninel Conde dijo cosas muy feas en esta misma entrevista y ya pues ahí sí no sé por qué siempre está tan enojada es que le preguntaron pero que le diga gallina que porque siempre va pisando popó en popó y no yo sí estuvo fuerte lo que le dijo a Ninel oye hablan de Ninel dijeron que andaba en Europa anda en Europa no no ah no anda aquí en México sí ah mira se había dicho hablé con ella hace ratito está aquí en México con Larry con Larry con Larry con Larry que bueno gracias Gus bueno quieren pasar noches grandiosas en compañía de tres grandes de la música bueno no se pueden perder los próximos conciertos de Dulce Rocio Banquel sin María del Sol el 26 de septiembre y 24 de octubre así que le damos nuevamente la bienvenida aquí a Dulce ¡Bravo Dulce! de primera mano así mira por eso te decía que nuestro saludo así ¿y dónde nos van a hacer Dulce los conciertos? mira vamos a hacer primero uno el día 26 que es el próximo sábado se va a grabar un CD sí se va a grabar un CD y Hugo decidió pues que hubiera algo de público pues para que no se vea ahí tan triste ¿no? entonces se abrió la taquilla a muy poquitas personas muy poquitas y vamos a ¿dónde va a ser esto? en la Maraca esto es en en la Narvarte ¿en la calle de Mesas? ¿no? sí por ahí digo no conozco exacto la dirección es un lugar muy grande en donde hay un número un cupo muy limitado de personas con toda la seguridad y vamos ahí a grabar el nuevo CD de Grandiosas pero es un show que se va a grabar claro Rocío, María del Sol y tú y después el 24 de octubre vamos a hacer un streaming ya para aquellas personas que no salen de la casa que quieren verlos del teléfono de su hogar pues esa es la otra fecha que estamos trabajando para entonces oye y los que tengamos que ir a la Maraca ¿qué horas tenemos que llegar? pues creo que a las 9 de la noche ahí sí no sé a ver por ahí en las redes sociales de las cantantes y de Hugo Mejuto están los números para que puedan comprar sus lugares sus mesas son pocas así que no se preocupen están cuidando la sana distancia y la hora donde tienen que llegar también va a ser un gran show ojalá y se animen a ir y a presenciar esto ¿no? va a ser bueno ya se conocen muy bien las grandiosas ¿no? ¿cuántos años llevas haciendo grandiosas? vamos para 11 años ¿y tú has estado a los 11 años? los 11 años sí es un buen concepto es un gran concepto a la gente le ha gustado mucho oye 11 años un concepto pues no es fácil mantenerlo si la gente no le gusta y yo me gusta mucho trabajo con mis compañeras también trabajo sola y a mí grandiosas no me quita nada de mi carrera como solista ¿no? al contrario creo que nos complementa porque en grandiosas han pasado todas las cantantes de habla hispana todas las más grandes han estado ahí claro Mónica Naranjo Manuela Torres Marta Sánchez todas las españolas Valeria Lynch de Argentina o sea todas las las mejores cantantes han pasado por ahí ¿qué pasa? que nos hemos de alguna manera compartido el público claro entonces todas hemos ganado claro pero tenemos ahora los fans así que fans que a lo mejor no me conocían a mí que iban a ver a Mónica pues ahora también son mis fans y viceversa ¿no? entonces creo que ha sumado mucho a todas las cantantes que hemos estado ahí oye Dulce que ayer te andabas peleando con Hugo Mejuto tu producto ay todos los días me dijo pregúntale que ayer nos estábamos peleando pues ¿qué pasó? siempre nos peleamos por algo pregúntale que ayer nos estábamos es un amor apache pero te digo una cosa de todo corazón con la verdad en la mano lo quiero mucho es un tipazo pero es insoportable igual que yo yo también soy insoportable ahora yo te voy a decir una cosa yo creo que este señor Hugo Mejuto es un cuento muy perfeccionista o sea yo los vi cuando los fui a ver al Teatro Metropolitán él está pendiente de todo el show completito por eso vale la pena trabajar con él porque él se exige mucho y siempre trata de darle a la gente lo mejor de sus espectáculos y eso es lo que van a ver ahora una superproducción oye querida Dulce fíjate también hablábamos porque aparte de todo esto recordamos que hace dos años inauguraste tu restaurante lo estamos platicando allá en Mérida en Mérida que ahorita con toda esta situación cambia todo cambia todo para ti así es pues ya todos los restaurantes se cerraron nosotros no pensamos volver a abrir yo lo puse a la venta traemos ahí varios interesados pues que además ahora ya tengo un nieto entonces aquí nos vamos a atender un restaurante prefiero estar con mi nieto y que mi hija cuide a su niño a que estemos ahí en el restaurante oye y como como has vivido esta pandemia digo el mundo entero hemos vivido la pandemia en mayor o menor medida hay gente que lleva seis meses encerrada y le ha dado COVID hay personas que han salido todo el tiempo y no tienen COVID es decir que no hay un parámetro para saber que onda Dulce como lo ha pasado yo si me encerré seis meses desde marzo y acabo de salir ya pero si la verdad ya me hacía falta me sentía que estaba en un subterráneo necesitaba luces escenarios cantar entonces decidí grabar un tema que es el que les acabo de cantar super tema verdad está padrísimo de quien es es de Jesús Gluck un autor español la grabó Rafael en el año 71 Rafael si y de ahí un fan me la recomendó la escuché y me encantó dije no yo la tengo que cantar me gusta mucho la canción no ya no grabo con la idea de que ahí si va a ser el hit no yo grabo para mis seguidores para que los que quieren oír cantar Dulce digan mira sacó un nuevo tema entonces es una manera de retribuir un poquito el cariño de la gente y platicábamos que tu interpretación Dulce siempre es muy como con mucho respeto como muy sexual como mucha piel mucha pasión que es lo que te dicen las mujeres al momento de escucharte interpretar estos temas se sienten algunas ofendidas o algunas se sienten compaginadas contigo que te dicen las propias mujeres no les encanta las mujeres somos otras ya y a mi me gustan las canciones que dicen lo que muchas no nos animamos a decir muchos y muchas no nos animamos a ser tan directos entonces esta letra es una letra muy directa muy valiente te voy a dar lo que tu quieras vámonos ya pero si algo te he cansado es eso siempre lo has dicho siempre ha sido como que ese hilo conductor para de las mujeres y también de los hombres por supuesto pero es de las canciones Mónica no es la vida real verdad si es su personalidad es su personalidad pero en las canciones lo está diciendo Dulce que en la vida real ella no se ha atrevido pues como le vas a decir a un señor a ver ven papacito que te voy a dar el tesorito no 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 en la vida real soy una persona muy discreta muy incontenida no tomas verdad no te desvelas en fiestas no 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 bailas pegado no bailo de cajita de cerveza no 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 soy muy tranquila pero pero las canciones me transmiten si las siento porque yo soy esa mujer valiente que está diciendo las cosas lo que pasa es que pues tampoco tienes todos los días a quien decírselo entonces bueno pero ahí está guardadito te veo espectacular delgada gracias siempre te veo muy guapa pero tras seis meses de estar en casa pues uno engorda porque va al refrigerador y regresa a ver la tele y así es el o sea no hay mucha actividad como lo hiciste no pues así me quedo yo fíjate que hoy en la mañana me comí un bolillo por la mitad doradito y le puse nata y mermelada ay que rico y un café y de ejercicio no no mi ejercicio es cantar tú siempre me lo dijiste es en el escenario exactamente mi ejercicio es cantar es cierto tengo todo así muy bien duro duro la durita la dulce porque esto esto es cantar tensión hay de posición una gran respiración pero eso es tu estilo que te hace el yoga pero es tu estilo no el de todo es el digamos que es la técnica de canto que yo tengo que siempre me ha ayudado a mantenerme muy fuerte y y mi como la manera en que yo canto es como de un atleta de alto rendimiento porque mis canciones son canciones pesadas entonces pues por eso por ejemplo y con todo el respeto lo digo a mi querida Paquita es distinto la la manera de interpretar de Paquita al interpretar de Dulce o sea ella no canta con el con el cuerpo no está en corpórea así es pues ese ahora sí que ya después de técnicas lo que sigue son los estilos verdad y pues ahí cada quien su estila me encanta también Paquita claro oye más un beso a Paca si la queremos viene el aniversario luctuoso de nuestro querido José José es el 28 28 de septiembre justamente que Gus estuvo por ahí también en toda la cobertura que es para ti sentir ya esta fecha un año fíjate que yo desde que dijeron que Pepe estaba enfermo yo temía ese día en que me hablaran para decirme que morir yo tenía miedo yo decía no no que no me vayan a hablar Dios mío por favor que viva yo le rezaba a Pepe pero el día que me hablaron iba yo manejando me paré para que me lo dijeran y eché un grito así de pero así de fue era una era una carga que tenía yo que sacar y empecé a llorar a llorar a llorar iba para una boda imagínate no pues si llegué a la boda así con mis lentes destrozada porque ya estaba en la puerta a felicitar a la familia le dije ¿sabe qué? me voy y ya me fui a mi casa a llorar mucho me hizo mucho daño me sentí mal físicamente sí sentí que había algo dentro de mí que me rompía muy muy feo muy triste y ahora lo veo mira tan guapo tan precioso ¿qué es lo que más extrañas Dulce de él? ¿eh? ¿algún consejo? ¿qué es lo que más extrañas de José José? a mí me vas a llorar dinos platícanos extraño saber que está vivo extraño saber que está en este mundo dos amigos dos grandes y grandes como cantantes como intérpretes y grandes amigos tuyos Juan Gabriel y José José Juan Gabriel y José José miren nada más el tamaño de artistas que se han perdido en este país y desgraciadamente no tenemos para cuando venga alguien que se ponga esos zapatos no está muy difícil ahí quedaron ahí quedó el espacio está muy difícil muy complicado creo que hay una con todo el respeto a los nobeles cantantes hay una larga distancia y bueno y los años que fueron los astros que fueron entonces sí no dudo que haya alguien que esté haciendo una linda carrera pero para llegar a eso pues sí nos falta mucho y bueno es una desgracia yo creo que son artistas que nacen cada 100 años no es fácil que encuentres una persona con esas facultades y sobre todo en el caso de José José no digo Juan Gabriel pero en el caso de José José la calidad humana ese cariño con que siempre te saludaba nunca fue la persona que te dejara con la palabra en la boca con la mano estirada que se pasara sin saludar o sea él era primero que nada un ser humano y Juan Gabriel era más especial ¿no? sí Juan Gabriel pues sí porque siempre era muy atacado ¿no? siempre lo andaban atacando oye tú que si eres o no eres y esas cosas ¿no? oye si era o no no era pues yo digo que medio sí medio ¿no? como dice como decía mi mamá es que antes les gustaba una cosa o les gustaba la otra mija ahora les gusta el virote y la empanada le entramos a todo pero a ver acaba de aparecer una entrevista con Lin May donde dice es mentira lo que dice Aida Cuevas porque yo dormí desnuda con Juan Gabriel cientos de ocasiones nunca me tocó entonces nada porque a él le gustaban nomás los hombres pues ahora sí yo no la voy a desmentir yo nunca dormí con él pero de que tuvo hijos naturales tuvo hijos naturales es lo que de sí dicen no pues ahí están los muchachos con sus pruebas de ADN ahora Dulce tú sabes algo de la propiedad de Nueva York que no se le entregó a Juan Gabriel de un pago millonario de como de 5 millones de dólares que no se le hizo y que lo está reclamando su ex manager de Reggio Montano Eugenio López tú sabes algo de este tema he oído algo pero no así que yo te diga yo vi papeles no en la vida lo que yo sé es que se le ofreció fue un ofrecimiento de buena voluntad de un empresario regio del señor Garzazada no porque tuviera ninguna obligación es como si yo te digo a ti sabes que yo te voy a regalar mi casa ay Dulce ¿verdad? pronto te voy a regalar mi casa cuando no me comprometo nomás de buena onda yo te lo voy a regalar ah ok ¿verdad? y de repente ya te fuiste a vivir a otro lado y viene tu hermana y me dice oye y la casa qué? no hay ningún papel no hay ninguna obligación yo se le iba a regalar buena onda pero pues ya no se la regal y ah porque está muy muy controversial este asunto ahorita y no se ponen de acuerdo si hay que dar o no esta propiedad y este dinero pero en este caso mi amigo que es mi amigo el empresario regio montano pues él va a sacar toda la verdad tiene ya preparado todo por la pandemia no se ha podido hacer la rueda de prensa donde se demuestran todas las cosas lo que entendemos ahorita de avanzada es que el penthouse nanáis del penthouse no hay nada la única que visita el penthouse soy yo ¡vámonos! ¿qué tal está el penthouse bonito? pues mira yo he visto nada más fotos la verdad no he podido oír pero si está muy bonito ahí en el parque ¿no? y allí sí y allí está la pintura ¿la cual pintura? la pintura la que están la pintura que tanto preguntan por ella la de María Félix ahí está y si fue cierto ¿cuál fue donde un albañil le puso blanco? ¿fue esa pintura? no sé nunca he oído esa sí sí fue esa sí fue esa porque a María Félix no le gustaba la pintura entonces cuentan que un día estaba ahí un pintor pintándole la casa y le dijo ¿por qué no me tapa el cuerpo? entonces el pintor eso dice yo no no estoy yo ahí ella lo contó en una entrevista yo no la vi yo no la vi y a Casabludo se lo dijo entonces que el pintor de Rocha Gorda le puso vestido no no eso no es verdad te voy a decir por qué porque yo conozco el cuadro yo lo tuve frente a mí en casa de Juan Gabriel y es más debo tener una foto que estoy esperando que me la manden porque no la saqué con mi cámara yo estuve frente a esa foto y a mí me gusta la pintura yo más o menos sé pintar de hace muchos años ya no lo hago pero me he interesado mucho en la pintura y te puedo decir que eso es una obra de arte ese vestido transparente no cualquiera lo puede hacer eso no es de Rocha Gorda eso es de un maestro de la pintura no 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 son mitos claro estás de acuerdo la doña era la que más mitos tenía Juan Gabriel y Luis Miguel son los que más mitos han tenido así es pero la señora Duns afortunadamente ya lo vio tengo más oropel y más cosas yo en mi casa está mucho más decorada pero bueno es mi gusto claro lo de él era así como más minimalista como arregla a los hombres si me entiendes es que tú podrías verlo a él mucho más ¿no? como te diré con alegoría a lo mejor una de mujeres más detallista pero sus casas eran todas sencillas no no podías decir ay qué hermosa sala decorada quién te la decoró seguro contrató a alguien ¿que su vecino era Michael Jackson? ¿eh? ¿que su vecino era Michael Jackson? eso dicen que su vecino era Michael Jackson tú visitaste la casa de Las Vegas de Las Vegas sí ok la de Acapulco también la que no conocí fue la de Miami y esa parece que sí contrató un decorador la de Cancún es que tu amigo Juan Gabriel que en gloria esté y en paz descanse el señor dejó muy desarregladita su vida no totalmente la de Cancún yo le ayudé a buscar una casa en la playa era casa de una amiga mía fuimos a verla la compró la conocí porque pues yo prácticamente yo se la encontré pero después se cambió a un departamento ok y ahora es donde están reclamando que hay personas viviendo ah claro sí oye y es cierto que en la casa de Juárez hay una recámara para cada amiga de suya artista que para Lucía Méndez había una de tal color que porque a Lucía le iba este color que a la señora Rocio Durcal tal decoración este de francesa porque así le gustaba es verdad yo no entré a esa casa la de la 16 de septiembre ajá la de la 16 de septiembre sí esa yo no digo la conozco por fuera porque ya fuimos a hacer un homenaje cuando había muerto claro pero yo nunca visité esa casa no te puedo decir ay pues muy espléndido ¿no el señor? con sus amigos con sus pues en poner el nombre sí pero el que te ande regalando no no te dio grandes regalos a ti no 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 era una persona así de que de que te dijera oye mira aquí te lo regalo así no no digo ni hacía falta ya era bastante regalo la oportunidad de platicar con él como yo que me pasé un fin de año con él solito los dos una navidad solito los dos que preparé la cenita para los dos pues que más regalo quieres ¿no? sí y canciones nunca te dio no él quería que yo hiciera un disco que se iba a llamar lo más dulce de Juan Gabriel pero pues ahí se quedó en la interdición sí no y ahorita no hay posibilidades de hacerlo con los hijos ¿verdad? no no ni me interesa ya no me interesa me interesaba con el señor ¿con Iván no hablas? no lo conocí chiquito pero ya grande ya no oye amiga gracias por estar aquí no al contrario mis amores es hermosa pero invítanos nuevamente a la maraca 26 de septiembre en la maraca vengan a estar con nosotros a grabar nuestro nuevo CD y el 24 de octubre nuestro streaming y como a mi amiga le gustaron mis pulseras dulces y mi collar eres una no 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 vean a nadie más ¡ay noguera! no importa la volvemos a armar la volvemos a armar espérenme ya rompió el collar no puede ser Mónica que la hayas roto de esa manera es como el San Benito lo volvemos a hacer ahorita juntamos todo lo volvemos a hacer déjenme decirles es que Dulce lo hace en su casa ¿verdad? es tu terapia es mi terapia hago mis pulseras mis collar ese está muy sencillito pero luego hago otros un poquito más diseñados deberás de diseñar y vender Dulce no no van a decir ya no le da la cantada mira anda vendiendo collares que tiene quien vende lo que sea ahí anda bien jodido y anda vendiendo ¿verdad? pero así es la gente no yo prefiero regalárselos eres una belleza ¡qué guapa Noguera! bueno el conductor Héctor Sandarti compartió con sus seguidores que durante sus vacaciones en Cancún Quintana Roo fíjense el departamento en el que se alojaba se incendió pero bueno afortunadamente este tremendo susto quedó en pérdidas materiales únicamente ya que él y su familia están bien pero imagínate que susto ve nomás ve nomás y él con la familia estaba Sandarti y se incendió el departamento ¿es en Miami? no no en Cancún en Cancún ay caray a ver si hago la cocina me supongo no tengo idea qué cosas ojalá mi querido Sandarti bueno qué bueno lo que sabemos es que ya ha trascendido que está bien él y también toda su familia gloria a Dios qué bueno su esposo estaría padrísimo a ver márquenle a Sandarti a ver cómo a ver cómo le fue cómo está a ver cómo está a ver si lo podemos contactar ahora para saludarlo ¿no? pues sí para saber que todo esté bien oye fíjate que aparte es un cuate bien privilegiado termina un proyecto y ya lo están llamando de otro proyecto sí sí exactamente terminó hace poquito el proyecto que estaba realizando ya en Televisa en Estados Unidos no en Estados Unidos sí en Estados Unidos pero acuérdate que se vino a hacer para acá también otro sí es muy buen conductor Héctor Sandarti es un cuate muy agradable Sandarti y es un tipo que sabe conducir muy bien y llega las señoras lo aman también a mí se me hace Galanzón a algunos y a otros no a mí se me hace un hombre como Galanzón con una voz muy propia muy buena una muy buena adicción lo hace muy bien yo sigo preocupado por el departamento yo no te puedo me ha tocado mucho convivir con Héctor en ciertas cuando hemos viajado a Guatemala porque les parece importante está narrando nos pasó a mi familia y a mí aquí en Cancún efectivamente el departamento donde estábamos nosotros desde hace varios días se incendió estoy en la zona del cuarto de la lavandería hubo un cortocircuito en esta parte que es donde estaban los brakes y me imagino que los fusibles todo eso y bueno el fuego llegó hasta la zona del techo y este y salió por estas rendijas que están acá que fue lo que indicó a los vecinos que estaba habiendo un incendio nosotros acabábamos de salir 10 minutos antes de que esto empezara y este y afortunadamente pues no estábamos esto ocurrió hoy este a las en vivo en vivo saludo a Héctor Sandarti querido Sandarti como estás te mando un abrazo buenas tardes amigo querido que bueno saludarlos oye espero que estén muy bien y que tal como ves horrible cuando fue esto Héctor fue ayer a las 10 y media de la mañana aproximadamente nosotros dejamos el departamento a esa hora y como 10 o 15 minutos después nos avisan que había fuego en la en la ventila del cuarto de servicio del departamento obviamente nos fuimos corriendo para ver de qué se trataba y pues sí efectivamente hubo un cortocircuito y esto fue lo que pasó afortunadamente ni tu familia ni tú estaban adentro del departamento ya habían dejado ya venían rumbo a México fíjate fíjate Gustavo que estábamos muy impactados porque si esto hubiera pasado a las 12 de la noche o a la una o a las 2 de la mañana creo que la nota sería totalmente distinta y ahorita no estaría platicando contigo gracias a Dios fue en el momento en que fue y afortunadamente no estuvo ni tu familia ni tú ni nadie y podemos estar platicando querido Sandarti hoy Héctor a ver terminaste un proyecto en Miami que estuviste muchos años para la cadena Telemundo y de inmediato ya te habían jalado para un minuto VIP acá en México ya terminó entiendo que termine ese proyecto hacia dónde va Sandarti profesionalmente hablando bueno como lo hablamos desde un principio Minuto VIP era un programa por temporadas obviamente acabó la primera temporada en la cual nos fue muy bien el rating afortunadamente nos favoreció el deseo del público de ver el programa pero estamos ahorita en espera de que nos aprueben la segunda temporada que de hacerse yo creo que sería para enero o febrero del próximo año así que seguimos en stand by por lo pronto yo seguiré de vacaciones unos cuantos días más y luego me iré con mi esposa a vivir a Cuernavaca donde ya tenemos un lugar porque durante todo este tiempo mi querido Gustavo me la he pasado de homeless sin una casa segura y aparte a donde vengo a dar se me incendia así que espero ya estando en Cuernavaca todo esté en paz pero acuérdate que estamos en México de indigente porque en Miami era joven aquí es indigente exacto perdón perdón no te preocupes algo se le queda a uno de vivir allá esa vaina mona Héctor querido como está te saluda acá mona Noguera mira con todo este trabajo preciosa qué bueno verte te quiero mucho tú lo sabes y yo estaba comentando comentaba acá acerca de no únicamente eres un trabajador incansable un profesional sino también el gran esfuerzo que haces por Guatemala en los teletones por estos niños por esta labor altruista donde siempre has estado ¿vas a estar por ahí este año? bueno aún no claro seguramente aún no tengo la confirmación al respecto pero tú sabes que para mí no solamente mi país sino obviamente pues todas las causas nobles que ocurren en mi país yo estoy apuntadísimo me encantaría obviamente poder estar a veces se complica por el tema del COVID yo hasta donde yo sé hasta ahorita en septiembre se abría la frontera muero Mónica por llegar a Guatemala por abrazar a mi madre que aparte les tengo de contar que hace cuatro días se nos cayó tuvo una una herida en la cabeza y una fractura en el hombro este afortunadamente yo siempre he dicho que mi madre tiene ángeles a su alrededor que cada vez que se nos cae la reciben y entonces cae bonito cae bien pero bueno yo lo que más deseo es volver a Guatemala para estar con mi madre para abrazarla y ojalá podamos coincidir en tiempos y en aperturas de aeropuertos para también poder estar en Teletón ¿hace cuánto que no la ves? a tu madre yo fui a Guatemala en febrero antes de que comenzara el COVID afortunadamente tú pude escaparme a verla pero eran los días ya en que el COVID estaba ya dando mucho de qué hablar y entonces tuve que regresarme incluso antes de lo planeado porque ya en Telemundo andaban muy nerviosos por el tema del COVID oye querido Sandarte déjame regresar al departamento por favor yo quiero saber era tuyo el departamento te lo habían prestado ya no te lo van a prestar amigo este yo digo aclarando el tema no tengo ninguna propiedad en Cuernavac en Cancún algún día la tendré porque siempre he pensado en que yo quiero retirarme en Cancún porque amo este lugar tengo amigos muy queridos pero no este departamento era de un familiar de Paulina que amablemente nos lo prestó y bueno ellos ya están aquí ya están viendo el tema del seguro y ese tipo de cosas fue una desafortunada coincidencia pero mira tarde o temprano un tema como esos iban a suceder qué bueno que pasó de esta manera hoy me encuentro en el departamento de otros queridos amigos acá en la zona hotelera de Cancún y aquí seguiremos hasta hasta la próxima semana que acaban las vacaciones ojalá que ya nada más ocurra y podamos pasarla en paz todos queremos a tus amigos oye y a cuánto ascendieron los daños sabes no tengo la menor idea amigo pero por lo pronto yo con saber que mi esposa mi hija y mis familiares están bien para mí lo demás es lo de menos Sandarty hasta Cancún Quintana Roo con la envidia de la muy mala te abrazamos cuídate mucho Héctor bye Héctor quiero Gustavo mona querida besos también Michelle besos a usted con mucho cariño vale cuídense bye señor Héctor Sandarty desde Cancún Quintana Roo imagínate nada más no que susto lo bueno es que pudieron apagar el fuego pero también las que se apagaron fueron las risas temporalmente hablando para el comediante JJ ¿por qué terminó en el quirófano? ¿qué fue lo que ocurrió? aquí se los presentamos de primera vez Juan José Mendoza el JJ no podía respirar esto como daño emocional por la pandemia de COVID-19 el comediante nos explicó de primera mano cómo solucionó su problema yo creo que la presión y el estrés que estaba viviendo tan grande porque la verdad fui muy mortificado con esto de la pandemia y que se terminó el trabajo y todos yo creo que todos los mexicanos pasamos por esto deudas y renta gasolina escuelas todo esto entonces me mortifique mucho y me estresé tanto que ya no podía respirar porque traía el puente muy torcido de la nariz ¿sabes? y terminó en el quirófano el señor Gabino Barrera Gabo y él fue el que me dijo hay que intervenir Jota inmediatamente y bueno como estaba lo de la pandemia y no teníamos nosotros trabajo y ya se anunciaba esto dije bueno hay tiempo suficiente para poderlo hacer fue un arreglito nada más puras joterías del JJ pero nada así que wow y aparte le agradezco mucho al doctor porque él corrió con todos los gastos y bueno quien soy yo para negarme a que me esté dando el doctor pero ya estando frente al bisturí ¿por qué no? aprovechó la anestesia mira yo siempre que critiqué a mis amigas me voy a poner chichis ay ridícula me voy a poner pompas ay que ridícula pues terminé haciéndome mis ridiculeces y ahí voy se siente se siente raro entonces apenas estoy despegando la cara mira bendito sea Dios que quedó el Jota ahí porque tenía yo un miedo operarme y después decir híjole todo el sello que trae el Jota de su carilla fea y con sus gestos que se fuera a perder ¿no? ¿qué tanto te hiciste entonces? me operé la nariz y ya que andaba por ahí me puse poquita barba ¿cuánto tiempo de rehabilitación o de que desinflame todo? es muy raro la neta yo no me quería meter en esto pero me dejaron los tapones tres días tenías que respirar por la boca entonces te reseca toda la garganta y llevo ahorita ya un mes un mes no ya un mes y medio y mira apenas empiezo a gesticular mire usted pero ahí voy gracias a Dios todo por la jotería pero re bien Jota Jota se ve bien ¿qué tal su mentón? su nariz a ver para eso hay cirujanos plásticos y lo hacen muy bien sí o sea los buenos cirujanos plásticos están en la academia no sé qué de cirugía plástica reconstructiva y demás o sea vean qué bien quedó mi querido Jota se hizo la nariz y se puso un poco de mentón está bien se ve más solo se vive una vez ¿no? claro siempre y cuando vayan con un especialista acuérdense de los casos de los que nos hemos enterado de las famosas y famosos que les ha ido muy mal por no ir con las personas especializadas pero este señor obviamente el Jota Jota fue con alguien obviamente especializado pero yo creo que también se puso Botox ¿no? Botox y todo eso no tiene ni un cuarto de arruga nada aunque él es joven Jota es joven ¿cuántos años tiene? más o menos cuarenta y tantos mira no es de edad depende de cómo cómo llevaste la vida por eso por eso mi querido Jota nunca has sido una no 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 por eso es como un hombre muy tranquilo de bebé así quedaste mi Jota Jota quedaste muy bien Jota bueno pues fíjense que de primera mano el actor Julio Bracho reveló cómo ha logrado solventar sus gastos en medio de esta crisis económica sanitaria pero no solo ha sido malo ¿con quién ha logrado reconectar? vamos a ver Julio Bracho encontró la manera de ver el lado positivo a los daños que ha dejado la pandemia pues afectó su bolsillo y planes de trabajo mira yo tenía ahorrado un dinero bueno eso me ha servido para ir como como solventando el día a día este me cayó por un trabajo de conducción que lo puedo hacer desde aquí desde Querétaro o sea la he ido sorteando ha sido como en el solo por hoy ¿no? en cada día ir planteando como hacia dónde va ese día cómo resolverlo con mis hijos este y bueno pues hemos estado dentro de todo muy bien muy afortunados sin embargo ha sacado a flote algunos proyectos aunque aceptó que al principio todo fue incertidumbre días como muy oscuros ¿no? de qué va a pasar este si van a encontrar una solución para este asunto del COVID yo creo que era allí como una angustia pues bastante válida ¿no? en ese momento ahorita hago este varias cosas doy clases en línea la escuela la mudamos a modo online este estoy dando estamos dando unas funciones de teatro también online por Zoom estoy tomando clases los lunes y los miércoles y dedicado a mis hijos eso ha sido la fortuna de esta pandemia que he estado muchísimo con mis hijos y aunque sea cuidado puntualizó que se realizará la prueba a la brevedad pues convivió en un rally con muchos europeos y pudiera haber sido asintomático yo pensé que podía haber sido COVID la realidad es que como me recuperé y eso ni siquiera me hice la prueba me quiero ir a hacer la prueba hay una que que te detecta si tienes anticuerpos o sea si ya tuviste o tienes del COVID siempre es bueno saber si uno ya tuvo COVID si fue asintomático si creó anticuerpos o si nunca lo hemos tenido parece afortunadamente parece que la curva del COVID está bajando en México te vas a indicar afortunadamente adiós gracias la productora de televisión exitosísima Carla Estrada reveló que esta méndiga pandemia le afectó tanto que podría verse en la horrible necesidad de cerrar su escuela de actuación que mala onda mira si fue difícil todavía porque no hemos resuelto todo lo que tenemos que resolver pero definitivamente pues si estamos en problemas económicos porque pues no es barata la renta allí y casi un año de no poder abrirla pues si está en problemas ¿no? nosotros llevábamos un año de haber abierto cuando empezó la pandemia pues supuestamente sería marzo que es la fecha que dieron para que se puedan abrir la escuela en todos los sentidos nos pega pero pues es lo que hay es a lo que nos tenemos que enfrentar y tenemos que encontrar nuevas formas y tratar de implementarlas para sacar adelante y no dejar a la gente sin trabajo y sin dinero ¿ha llegado a pensar a lo mejor en cerrarla de manera definitiva? pues si es necesario sí definitivamente no podemos tampoco estar en en una situación en la que sea imposible seguir por lo pronto te digo que estamos manteniéndola y sí nos ha costado mucho trabajo estaba leyendo que la la deuda supera el millón de pesos un millón doscientos mil pesos de renta en la plaza en la plaza en la plaza en la plaza galería de las estrellas que sí está muy fuerte la deuda ahora yo creo que también los lugares que rentan espacios comerciales debían de agarrar la onda es lo que yo digo unirse no fíjate que hablamos la semana pasada cuando estuve de vacaciones con Patricia Reyes Espíndola ella está haciendo estas clases virtuales clases online y gente de todo el mundo puede inscribirse verdad mechera lo que nos estaba diciendo y también está tomando ya clases fíjate para hacer películas y producciones con el teléfono como se está haciendo ahora ya o sea Gerardo Quirós le dijo no te vamos a cobrar la renta de abril mayo junio julio y agosto cinco meses pero septiembre ya sí claro y es un lana lo que paga Quirós de renta imagínate nada más y si no está produciendo o sea está muy complicado muy complicado para todos oiga que también se las ha visto más complicada en esta pandemia la cantante Astrid Jadad tan así que se vio la necesidad de abandonar su casa y mudarse a su oficina después de seis meses después de seis meses porque pues todos nos quedamos a mí se me cayeron pues varias funciones y después de un tiempo bueno que algunos hasta bueno yo me he tenido hasta que cambiar de casa pues algunos hemos tenido que ver de qué manera pues salimos de esto tratamos de crear otra forma de generar recursos de otra manera pues es que sí yo creo que a todo el mundo le ha pegado entonces tiene uno pues porque cuando vimos que no sabíamos cuánto iba a durar pues dijimos no es que esto así que pues yo me yo estoy ahora en donde estaba mi oficina y y ahora convivo con mis vestuarios y con todo lo que tenía y está muy bien estoy muy contenta estoy muy contenta no me quejo porque además estoy viva estoy de con buena salud estoy he seguido súper activa porque no tuve ni tiempo con tanta cosa durante todo este tiempo desde que empezó la pandemia pues no hemos parado realmente por tantas cosas que empezó la pandemia no hemos parado en cuanto a qué a qué se habrá referido hemos tenido tantas cosas que empezó la pandemia que no hemos parado pues la mayoría de la gente estuvo desempleada en su casa viéndose crecer las uñas conciertos actores músicos desafortunadamente y el golpe a la economía es verdaderamente muy fuerte este ojalá siga descendiendo porque tú sabes que en Reino Unido a partir de ya vuelven a meter las medidas de seguridad de los lugares a las 10 de la noche o dale todos a su casa toca de que sí fíjate que ajá o sea los restaurantes a las 10 de la noche los van a cerrar y demás ya habíamos ganado una hora en México sí amigo claro tú querías que de por qué por qué a las 10 de la noche ganamos una hora y estás a las 11 ah mira yo ni enterada mira yo quería que me salgo no ah mira Gus que bueno que te dieron ahorita más le salen muchas presentaciones fuera de mí o sea en otros países así claro entonces pues también los aeropuertos cerrados la escasez de vuelos pues sí le vino afectando sobre todo ella que la contratan mucho en España buenas tardes gracias adiós